A la cuenta de tres vamos a ver ese grito de jubilo, una, dos y tres Esto está bueno y viene esto, dice Cerca de ti señor quiero estar Usando esas maritas en esta noche, aplaudiendo todos juntos Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Si despreciara mi corazón, la santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere y se ceja Cerca de ti yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Y cerca de ti Jesús yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Oh, claro que sí señor No queremos alejarlo de tu presencia Porque solo en ti encontramos paz Bendición Solo en ti encontramos amor Música Música Cerca de ti yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Y cerca de ti, mi Jesús, yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Convencido estoy que sin tu amor se acabaría mi fuerza Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca Y cerca de ti, yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Tan cerca de ti, mi Jesús, yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Oh, sí, señor Y seguimos con esta gozadera en esta noche Ese grito de júbilo Ese grito de júbilo va fuerte Claro que sí A la doce es su nombre Vamos a ver, todas las manitas arriba, todas las manitas arriba Eso Levantando las manitas y empujando al cielo ¡Bravo de ese! Seguimos con ese, ¡vamos! Tú cerca de ti, señor Oh, oh Cerca de ti, señor Tú cerca de ti, señor Oh, oh Cerca de ti, señor Claro que sí Fuertes, muy fuertes, los aplausos es el rey Que todos los merecen esta noche ¡Vamos a ver más, Tomás! Claro que sí, vamos a seguir Glorificando el nombre del Señor Jesucristo Yo admiro que el pueblo está bien prendido, ¿verdad, hermano? Pero yo quiero cantar unas cumbias Para Cristo de la gloria